... Hola, muy buenos días señores y señores y bienvenidos al primer café que como ven hoy se ha trasladado a la carrera de San Jerónimo y concretamente al Congreso de los Diputados. Este es el momento en el que su presidente, don Federico Trillo, abría las puertas para dejar entrar a la gente, para empezar esta jornada de puertas abiertas que conmemora el 20 aniversario de la Constitución. Nosotros también hemos querido venirnos aquí, hemos querido conmemorar este aniversario importantísimo de nuestra Carta Magna y hemos entrado un poquito antes de lo que lo hacían estas personas y por la puerta trasera para preparar todo este montaje que ven ustedes en sus pantallas. Estamos en este salón del escritorio, en esta preciosa sala, luego espero que nuestro realizador les permita ver los frescos que adornan las paredes y los tejados, es una sala verdaderamente preciosa y estamos con los portavoces de los cinco principales grupos parlamentarios. A mi izquierda, en el extremo de la mesa, se encuentra el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Iñakiana Sagasti. A su lado está Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida. A mi izquierda se encuentra Luis Martínez Noval, portavoz adjunto del Partido Socialista Obrero Español. Hasta ayer mismo pensábamos que iba a venir don José Borrell, pero en el último momento ha habido un cambio y nos acompaña Luis de Grandes, perdón, nos acompaña Luis Martínez Noval y a mi derecha el portavoz del Partido Popular, Luis de Grandes, Esther Esteban, directora adjunta de este programa. Y esperamos a Joaquín Molins, al portavoz de Convergencia y Unió, que se incorporará en unos minutos. Él viene de Barcelona, viene en un avión y el avión ha tenido un pequeño retraso, cosa que viene siendo bastante habitual, o sea que no es de sorprender. Mientras le esperamos, yo quería empezar este primer café peculiar, este primer café multitudinario, planteando a nuestros invitados una primera pregunta que les lanzo a todos ellos y que yo creo que es la que nos planteamos la mayoría de los españoles en esta conmemoración. ¿Esta Constitución, que cumple ahora 20 años, será válida para los próximos 20? ¿Nos servirá a los españoles para regir nuestra convivencia durante los próximos 20 años? La pregunta queda en el aire y yo les vuelvo a todos ustedes que para agilizar el trámite, ya que estamos en sede parlamentaria, sean ustedes lo más sucintos posibles en sus intervenciones. Y, no sé, quien quiera que tome la palabra para empezar. Pues empecemos por la mayoría. Rotundamente sí. A nuestro juicio, desde el respeto a quien después de 20 años hace balance y piensa que esta Constitución es susceptible de reforma, lo que no es ningún pecado de lesa patria, porque la Constitución tiene sus mecanismos de reforma, creo, y lo cree mi grupo, que esta Constitución sigue viva, que sus valores siguen siendo un referente para los españoles válido y que el tiempo no la va a matar. Solo la podemos matar nosotros, si no tenemos voluntad política de encontrar en sus artículos, en sus preceptos, lo que encontramos los constituyentes hace 20 años, que es capacidad de entendimiento, concordia, convivencia, una referencia de valores que sirvan para todos, una posición no rígida, porque esta Constitución tiene posibilidades de que todas las fuerzas políticas, todas las ideologías se encuentren en ella. Así se quiso por los constituyentes y esa es la garantía de que pueda perdurar. No fue una Constitución de vencedores sobrevencidos, como había sido en la tradición secular en España, fue una Constitución que se hizo por consenso y si alguna vez se quiera formarla, habrá que hacerlo también por consenso. Es la única posibilidad de que la nueva Constitución, cuando llegue, que yo creo que sea dentro de mucho tiempo, vuelva a servir. Pero vuelvo a la pregunta, y con prevedad. Rotundamente sí. Creo que sigue viva, que sus valores siguen siendo un referente válido para los españoles y que, por tanto, es necesario encontrar en sus preceptos posibilidades de acometer los nuevos problemas de los españoles. Hombre, en este momento se incorpora Joaquín Martins a la mesa. Bienvenido. No, se lo hemos achacado a Iberia, no se preocupe. Que se empieza a ser ya... Sí, 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 pero vamos, su puntualidad digamos que es todavía perfectible. Para ponerle antecedentes, hemos presentado esta jornada de puertas abiertas del Congreso. Hemos hablado del 20 aniversario de la Constitución y yo he preguntado a todos los presentes si piensan ustedes que la Constitución que cumple ahora 20 años será válida durante los próximos 20. El señor de Grandes, que ha empezado tomando la palabra, ha dicho que rotundamente sí. Sí, nosotros los socialistas también coincidimos en el aprecio y en el apego por el texto constitucional. Nosotros hicimos, quiero recordarlo, hace 20 años una intensa campaña en defensa de la misma, preparatoria del referéndum que la aprobó. Y ahora, a los 20 años, estamos haciendo en todos los lugares de España, pueblos, villas y ciudades, pues una campaña similar que tiene un eslogan que resume muy bien qué es lo que nosotros pensamos de esta Constitución. El eslogan dice ayer, hoy y siempre en defensa de la libertad. Porque en términos muy resumidos, la Constitución española para nosotros es la libertad de los españoles. Y además, una libertad que al margen del contenido concreto de la Constitución, de sus artículos y de su redactado, ha probado ser un texto y una carta magna válido para la convivencia de los españoles, más allá de cuestiones doctrinales o jurídicas. Los españoles hemos convivido libremente a lo largo de 20 años y lo que es muy importante, esta Constitución ha servido para circunstancias muy cambiantes, tanto desde el punto de vista económico como político. Desde el punto de vista político, ha habido tres gobiernos con esta Constitución de signo ideológico distinto y desde el punto de vista económico, esta Constitución nació en unos momentos calamitosos para la economía española, eran momentos también muy malos para toda la economía europea y mundial, después sometida al ciclo económico, pues esta Constitución da prueba y muestras de responder a todas las expectativas y a todas las esperanzas que se pusieron en ella en el año 1978. De manera que, en resumen, nuestra defensa de la Constitución es firme, es producto de nuestra convicción, aun cuando, pues nosotros en estos momentos estamos llamando la atención sobre la necesidad de reformar un aspecto muy concreto, que es la consecuencia del desarrollo del Estado Autonómico Español, que no tiene una traducción exacta y fiel en la función y en la composición del Senado Español. Nosotros quisiéramos llegar a acuerdos con el mayor número de fuerzas posibles para reformar el Senado sin ninguna tragedia, porque esta Constitución, hay que recordar, ya se reformó una vez. Por ejemplo, el artículo 13.2 se reformó para dar cabida al voto de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales. Entonces, ese artículo 13.2 se reformó por consenso y nosotros quisiéramos también y queremos participar en el mismo consenso que pueda reformar un poco la función del Senado tal como está contemplada en el texto actual. No sé si están todos de acuerdo en esta... Me temo que no. A mí me gustaría plantear algunas cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Y es que en este 20 aniversario de la Constitución sería bueno también que pusiéramos encima de la mesa una realidad y es que la Constitución no se cumple. Hay toda una serie de aspectos sociales en la Constitución pues a los que no se le están dando respuesta. Entonces, se defiende la Constitución a capa y espada, se dice que la Constitución no debe ser reformada pero por otra parte se deja al margen aquello de la Constitución que no interesa al gobierno de turno. Ahí tenemos en la Constitución derechos consagrados como el derecho al trabajo y sin embargo hay muchos españoles y muchas españolas que no gozan de ese derecho, que no tienen trabajo y que están en el paro. En la Constitución se habla del derecho también a una vivienda digna y hay muchísima gente en estos momentos de nuestra sociedad española que no la tiene. O sea, que bien haríamos también en ver aspectos sociales que tiene la Constitución que no se han desarrollado durante estos 20 años adecuadamente y que hacen que, bueno, que la ciudadanía no pueda hacer efectivos los derechos que consagra el texto constitucional. Pero hay también una cuestión. A mí me sorprende lo que decía Luis Martínez Noval porque, claro, no se puede querer lo único y lo contrario. No se puede querer la Constitución sin reformarla pero que se reforme solo en el artículo que a mí me interesa o que yo quiero. A mí lo que me parece más importante de todo esto es que conviniéramos que la Constitución no es un texto sagrado que no se puede tocar sino que la viveza de la Constitución también significa actualizarla y para actualizarla hay que abordar problemas que vamos a tener de cara al siglo XXI que no los teníamos encima de la mesa en 1978 porque había otros que eran más prioritarios y sobre todo lo necesario era tener una carta magna como hemos tenido durante estos 20 años donde se pudiera desarrollar la convivencia democrática. La Constitución hasta aquí ha sido un instrumento útil para esa convivencia democrática para ese diálogo necesario a nivel político pero ahora hay otros problemas que resolver de cara al próximo siglo y uno de ellos es el modelo de Estado y si para resolver ese problema tenemos que reformar la Constitución ¿por qué no vamos a ser capaces las personas que ahora estamos en la vida pública en la vida política de alcanzar a través del diálogo el mismo entendimiento y el mismo consenso que otros alcanzaron en 1978? Yo creo que nosotros tenemos que encarar esa situación que en la actualidad tenemos entre todos con el mismo espíritu ese espíritu de diálogo que es absolutamente imprescindible y necesario de concordia de consenso de transigir para llegar a un acuerdo definitivo pero yo creo que la Constitución a ser la intocable es encorsetarnos nosotros mismos es inmovilizarnos nosotros mismos de manera indebida porque la Constitución lo que tiene que estar es viva y lo que no se tiene es por qué buscar fórmulas para ir sorteándolas o para ir bordeándolas cuando lo que tenemos que hacer es dialogar y tener un texto en el que todos quepamos y si para eso hay que reformarla pues adelante seamos valientes y hagámoslo con diálogo con consenso y con acuerdo Yo no sé el señor Ana Sagasti hace 20 años no les gustó la Constitución me imagino que seguirás en gustarles mire veníamos de una situación terrible que era una dictadura personal durante 40 años y fue la Constitución posible por eso se dice que fue la Constitución del consenso lo que pasa es que nosotros no estuvimos en aquel consenso se desaprovechó vuelvo a repetir una magnífica oportunidad de oro para 20 años después fíjese si es actualidad incluso en el día de hoy algo que nosotros reivindicamos hace 20 años y que no se asumió no se actuó con una cierta valentía política quizás porque no se podía Franco se había muerto en la cama y toda la estructura del franquismo estaba en colume y se hizo lo que se pudo y en la medida de las posibilidades políticas del momento estamos en un momento constituyente europeo y eso lógicamente tendrá que afectar a la Constitución española como lo ha afectado en una cosa menor pero importante desde el punto de vista de la representatividad que son las elecciones municipales y desde el punto de vista de lo que yo puedo representar que es el nacionalismo vasco del PNV nosotros en aquella oportunidad planteamos el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo vasco a través de una disposición adicional que sufrió una serie de forcejeos políticos y quedó bastante desfigurado y al final se consagró de una manera menor nosotros no estamos de acuerdo con el actual Senado no funciona no sirve no estamos de acuerdo con la elección del actual Tribunal Constitucional no se pueden estar viendo el espectáculo que estamos viendo los dos partidos mayoritarios PP y PSOE eligiendo quienes van a ser los magistrados de un tribunal que dirime conflictos entre la administración central y las administraciones autonómicas entre otras facultades que tiene el Tribunal Constitucional no estamos de acuerdo con el artículo octavo donde el ejército tutela la unidad de España frente a los enemigos exteriores pero también frente a los enemigos exteriores interpretaciones un poco extrañas que fueron puestos encima en la mesa del 23 de febrero y en definitiva nosotros creemos que este campo de juego que es la Constitución es muy aprovechable indudablemente ha permitido que durante 20 años las cosas hayan funcionado de la Constitución han dimanado los estatutos de autonomía y estamos en una situación mucho mejor que hace 20 años pero indudablemente como dice Rosa Aguilar esto no es el Corán que no se puede reformar ahora reformarla para que para que no haya consenso pues indudablemente no virgencita que nos quedemos como estamos pero si se trata de abordar en serio y tratar de solucionar los problemas pues venga a valentía vamos a ver yo estoy seguro que dentro de 20 años tendremos una Constitución que regulará nuestra convivencia en paz en libertad a nivel personal a nivel colectivo de los pueblos de España y yo estoy seguro si no sería un gran fracaso y por tanto de la misma manera que ahora hemos disfrutado pues del periodo probablemente más largo de paz y de libertad e incluso de poderes en las comunidades autónomas por lo menos en casa de Cataluña desde 1714 no habíamos tenido tantas competencias durante tanto tiempo eso no quiere decir que crea que de aquí 20 años tengamos la Constitución con el mismo contenido actual interpretada de la misma manera que hoy eso creo que no será posible ahí hay desde las teorías de los que hablan de que todo ser vivo o es capaz de mutar o muere que eso me parece que también se debe y se puede aplicar a la regla de juego de nuestra convivencia como es la Constitución no somos capaces de interpretarla cada día con las necesidades de cada día imagínese lo que ha cambiado las reglas del juego la realidad social en Gran Bretaña o en Estados Unidos desde el momento que hicieron su Constitución o sus Constitución o sus leyes básicas y han sido capaces de interpretarlas con agilidad con suficiente agilidad o dejamos que se interprete en cada momento de acuerdo con la realidad o la cambiamos y no lo hemos de tener miedo y en este sentido el debate de estas últimas ha sido muy empobrecedor porque parecía que ya se hacía la división entre los constitucionalistas y los que la quieren cambiar es una aberración en sus términos porque la propia Constitución recoge la manera que puede cambiarse esa Constitución tanto yo creo que estoy convencido de que seremos capaces de como hicieron los que estuvieron más directamente yo estaba solo indirectamente en el momento de la creación y de la redacción de la Constitución hace 20 años de tener dentro de 20 años unas reglas del juego de nuestra convivencia en paz y en libertad por hablar de temas concretos y de la política y de hoy y de la política actual yo creo que estamos ante un escenario excepcional que es el tema de la tregua de ETA y la pregunta a plantear a quienes quieran de ustedes es si se pueden conseguir mayores cuotas de autogobierno como pretenden los nacionalistas se puede conseguir definitivamente la paz en el País Vasco sin modificar la Constitución yo creo que toca todos le miramos a usted pues no lo sé porque esa pregunta es bastante recurrente y si usted se la hace a Miguel Herrero de Guemillón dice que sí y además es uno de los ponentes constitucionales a mí no me gusta nada la palabra padre de la Constitución ¿qué significa? los más somos hijos yo no soy hijo de Miguel Roca ni soy hijo de Tamames no es un ponente constitucional además nosotros ahí no estuvimos y siempre reivindico eso porque a la hora de hacer política cuando uno aplica el partidismo a sus primas consecuencias tiene que ser consecuente con eso respecto a a la posibilidad que se abre pues yo creo que yo creo que no yo creo que aquello fue una oportunidad fallida hace 20 años nosotros planteamos yo creo que con mucha valentía porque veníamos de una situación de una dictadura muy muy sangrienta para todos pero que había dejado muchas heridas en un cuerpo social ETA no es más que el hijo del franquismo ETA nace en el año 60 como reacción a una persecución muy preferencial de unas señas de identidad desgraciadamente ETA ha seguido existiendo hasta aproximadamente hace un mes y ojalá deje muera definitivamente pero el tema de fondo que es un tema político no se ha abordado al inicio de la transición política había dos problemas autonómicos importantes que eran el hecho catalán y el hecho vasco que habían sido reivindicados durante 40 años en todas las regiones del exilio y en todos los planteamientos que se habían hecho no había ninguna otra autonomía salvo la gallega que había precipitado su estatuto en junio de 1936 bueno pues eso no se abordó no se abordó porque no se quizá no se podía haber abordado pues no lo sé porque había muchas tutelas yo he tenido conversaciones con personas que fueron protagonistas en aquella oportunidad y me dicen que se llegó hasta el máximo y que había mucha presión en aquel momento militar fíjese lo que constituyó en su día el reconocimiento del partido comunista como para avanzar mucho más en otros campos por tanto yo creo que habría que volver la moviola si se puede mover y empezar con ese debate que fue fallido y que estuvo a punto a punto a punto porque UCD en dos oportunidades en tres oportunidades aprobó el texto que nosotros proponíamos y nosotros hubiéramos dicho sí a la constitución fíjese lo que hubiera sido la situación actual si quieren ustedes intervenir esto es un debate abierto si alguien no está de acuerdo o que tiene algo que añadir a lo que se diga hay una cosa en que no estoy nada de acuerdo con Iñacana Zagasti es en esa especie que que quiere lanzar y que no es nueva en las teorías del Partido Nacional de Tabasco de que esta fue una constitución vigilada por la presión del término de dictadura yo creo sinceramente y sabes que que fui testigo de excepción y pertenecía a la Comisión Constitucional y además estaba en los órganos decisivos de UCD entonces gobernaba que no hubo tal constitución vigilada esa idea de que los militares estaban con la espada encima y que nos encogió la mano yo creo que es un mal mensaje es verdad que la constitución fue posibilista pero fue posibilista por ser una constitución de encuentro Miguel Herrera de Miñón habla de que esta es una constitución reactiva y quizá lo que tuvo es al revés en muchos de sus artículos se plasma y yo estoy de acuerdo con él una cierta distanciamiento precisamente del pasado es al revés es decir que no solo no se hizo con miedo sino que alguna vez explica de que se quiso hacer en contra de un pasado que sin duda todos despreciábamos pero que quizá inculcó parte de los preceptos yo creo que fue una constitución valiente que pudo no conseguir el consenso de todos y desgraciadamente no se consiguió la quiescencia del grupo nacionalista vasco pero no es menos cierto que se consiguieron muchas voluntades en torno a una carta magna que también ha servido para el partido nacionalista vasco y las palabras de Iñakana Sagasti que siempre son constructivas así lo dice cuando dice que nos quedemos como estamos porque esta carta magna ha servido para todos y que esos valores ellos también se encuentran es verdad que en estos instantes después de 20 años es un buen momento de reflexión para ver si es posible reincorporar a quien no quiso incorporarse no encontrarse en ella o si es necesario como alguna vez se dice hacer lecturas o relecturas sobre lo que también dice Miguel Herrero iba a ser muy citado de que esta es una constitución rígida pero elástica es decir que puede estirarse y que ahí en ese marco de reflexión sea posible sea posible buscar fórmulas de que todo el mundo se vea reflejado yo no sé si hablando de reencuentros sería posible incluso que se incorporasen si no ahora dentro de unos meses o en la próxima legislatura a este congreso de los diputados los representantes elegidos por de ribatasuna buscar a la ritarrón yo pienso que sí fíjese que la última vez que quiso venir fíjese lo que ocurrió mataron a uno y hirieron gravemente a otro es decir yo pienso que en esta siguiente legislatura van a estar presentes aquí pueden estar perdón hablo desde el desconocimiento seguro que ustedes me lo pueden aclarar pueden podrían incorporarse a la actual legislatura a los dos diputados de HB jurando es que lo desconozco no, no, son dos señoras víctimas de no, creo que es una hija de Galdeano que fue uno de los víctimas del GAL y otra persona no sé quién es podrían incorporarse si juraran o prometieran la acción pero en la siguiente sí adelante sí, yo quería decir que el hecho de que el vigésimo aniversario de la constitución haya coincidido en el tiempo con con la tregua que por ahí empezaba esta esta discusión creo que ha avivado incluso un poco más pues las necesarias discusiones entre nosotros y reflexiones sobre lo que hoy es la constitución y lo que puede ser en el en el futuro ahora bien yo creo que que al menos desde nuestro punto de vista desde el punto de vista socialista tenemos meridianamente claro que cualquier discusión acerca de cuál puede ser el futuro de la tregua y de la consecución de la tregua definitiva y de la paz pues tiene que partir al menos ese es nuestro punto de vista desde la constitución y desde el estatuto de autonomía del país vasco y desde el marco foral navarro ¿no? y a propósito de eso y aquí estamos discutiendo esa cuestión en la calle a propósito de mil encuentros y mesas redondas se está discutiendo hoy no sólo el vigésimo aniversario de la constitución en su conjunto sino también esa cuestión particular de la tregua en relación con la constitución nosotros no entendemos por qué en este congreso de los diputados o sea dos pasos más allá del pasillo en el hemiciclo no podemos los grupos parlamentarios fijar nuestra posición sobre lo que en este momento significa para nosotros la constitución igual que lo estamos haciendo aquí y yo quisiera aprovechar este marco para plantear esa cuestión porque es incomprensible que eso no pueda ser así estamos aquí en este salón de escritorio hablando de ello y al otro lado del pasillo en el hemiciclo ¿Quién estaría Borrell hablando o estarías tú? ¿Quién estaría Borrell o...? Eso es lo de menos Es lo de menos Es lo de menos Ah, ya, ya Sí Sí, porque yo tengo suficiente representación también para hablar De acuerdo Rosa, por favor Sí A mí inicialmente lo que me gustaría en este 20 aniversario de la constitución es que en estos momentos no se pretendiera establecer una línea divisoria y volver otra vez al frentismo de quienes estamos dispuestos a hacer un esfuerzo de consenso de diálogo y de entendimiento para ver algunos aspectos de la constitución y poder reformarlo y quienes quieren situarse de manera inmovilista no hace razón de que es que la constitución no se puede modificar aunque incluso para algunos problemas que se pueden venir encima pues se utilice la puerta de atrás o se hace la disposición adicional Yo me voy a referir ahora a eso porque se dejan así mensajes subliminales lanzados que yo creo que es mejor aclararlos porque esta constitución que yo también defiendo para que fuese posible algunos pusimos aquí mucho muchísimo yo no dudo de la tolerancia de la transigencia del esfuerzo de consenso de todos pero especialmente algunos pusimos muchísimo para que la constitución fuese posible en aquel momento el Partido Comunista de España hizo un grandísimo esfuerzo para que la constitución fuese posible y dejó atrás muchísimas cosas para que hubiera un marco de convivencia y de desarrollo de la democracia y en esa medida esta constitución es igual de nuestra o más que de cualquiera partiendo de esa de esa realidad yo ahora digo y partiendo también de otra realidad que Iñaki hacía mención a las tres nacionalidades históricas pero aquí hubo un hecho también que fue un 28 de febrero en Andalucía donde un pueblo a través de un referéndum ganó su autonomía plena y por tanto bueno pues los andaluces estamos ahí espero que sin que le pese a nadie y con esa realidad y sobre esas premisas ahora tenemos una oportunidad histórica la de la construcción de la paz y todos sabemos que hay dos elementos fundamentales uno que corresponde al gobierno de la nación en ese diálogo que ya ha anunciado con ETA en relación a todo lo que significa la política penitenciaria y otro que es el diálogo político que ya se preveía en el propio pacto de Julianea que tenían que llevar a efecto y a cabo las fuerzas políticas si de ese diálogo político si de ese transitar hacia la paz que todos queremos y que hay que consolidarla y sellarla definitivamente pues hay elementos surgen elementos que necesitan de una reforma de la constitución ¿por qué no abordarlo? yo es que creo que a priori negar la posibilidad de que se pueda reformar la constitución me parece simplemente una barbaridad porque no es necesario y puede haber en este proceso de construcción de paz la necesidad de que la constitución empezemos a verla desde la realidad de hoy hace 20 años había una realidad que se abordó con el texto constitucional que tenemos hoy hay otra realidad que se puede abordar desde ese texto constitucional porque nadie está diciendo que ahora olvidemos esta constitución la echemos poco más menos que al cajón de los olvidos saquemos una nueva estamos hablando dentro de este marco constitucional es posible reformar aspectos que nos sitúen en el hoy que es lo que hace viva la pena es y antes lo recordaba Luis Martínez Naval que ahora se está hablando más dice de la reforma y tal la pena es que hayamos tenido que esperar a que ETA hiciera una tregua para hablar de la reforma de la constitución que los nacionalistas no violentos hace tiempo y que la venimos pidiendo y somos los más la pena es que ahora nos encontremos metidos en un debate como si lo reinventáramos en este momento y nos hayan escuchado las voces que bueno desde hace mucho años estamos diciendo que no se está desarrollando la constitución como la propia constitución prevé según nuestra según nuestra manera de ver ya que ha expuesto la suya de que incluso la constitución la quieren reformar porque desde el principio no obedece nosotros creemos que se podría haber desarrollado de otra manera y es una pena que todas esas insistentes llamadas al reconocimiento de una realidad plurinacional que no se recoge en el desarrollo que se está haciendo en la constitución hayan caído en saco roto en saco roto hasta ahora que quede bien claro bienvenido que ahora lo intentemos hacer la situación la situación política en este momento es un gobierno que gobierna en minoría es decir sin mayoría absoluta en el parlamento apoyado por dos partidos nacionalistas que tienen en su horizonte inmediato reivindicaciones que parecen inconstitucionales por lo menos desde mi absoluta ignorancia parece que esa asamblea de ayuntamientos vascos por ejemplo que está en el horizonte inmediato del partido nacionalista vasco en el documento de este etcétera no sé si encuentra mucho lugar en la constitución es una de las preguntas que les voy a hacer y por parte de convergencia y unidad de cataluña ahora mismo hay un planteamiento no inmediato pero si con vistas al 2001 2002 de reforma del sistema de financiación que tampoco parece que encaja mucho en el actual texto constitucional no encaja absolutamente si encaja hay que tocar la lozca nada más que es una ley hay interpretaciones dispares entonces ¿cómo se resuelve ese círculo gordiano? ¿cómo se corta ese nudo gordiano? ¿cómo sigue gobernando en España en esa situación? yo creo al menos por mi parte que como decíamos antes la constitución se hizo por consenso y hay que conseguir el consenso y el consenso no es simplemente completar una mayoría cuando se ha de releer o se ha de reescribir la constitución hay que reeditar el amplísimo consenso que con prácticamente la excepción del partido nacionalista vasco se consiguió para hacer la constitución y ahora por supuesto habría que intentar que fuera con más consenso todavía es decir con una constitución que satisfaciera las necesidades la voluntad del pueblo vasco por tanto no se trata de hacer una cosa completando una mayoría que incluso puede ser contraproducente porque puede llevar a la alternativa o ponerse simplemente porque no se lleve la mayoría digamos el tanto político de la reforma por tanto yo creo que no se trata de completar mayorías para releer o para reescribir la constitución sino de reconstituir un consenso amplísimo de la mayoría del pueblo español representado por sus fuerzas políticas respectivas yo creo que yo creo que en ese marco planteando es igual es igual es igual planteando yendo un poco más allá de lo que plantea Joaquín Molins creo que la reforma del senado se hace mucho más perentoria y necesaria precisamente en ese marco de reflexiones y de problemas que hemos constatado al cabo de 20 años de desarrollo del estado autonómico es verdad que hasta el momento las relaciones entre el gobierno de la nación y los gobiernos autónomos ha sido casi siempre una relación bilateral y hace falta un marco para que esa relación deje de ser bilateral y pase a ser multilateral un marco en el que se pueda discutir cuál es el mejor sistema de financiación que satisface a todas las comunidades autónomas y no genera permanentemente agravios comparativos que no genera escapes de unas comunidades que quieren asemejarse a otras en términos financieros y no sólo en términos financieros sino en términos competenciales de manera que es desde esa concepción más bien multilateral de relaciones del gobierno de la nación con las 17 comunidades autónomas desde la que nosotros pues sostenemos que el senado debe acoger toda esa nueva realidad que es producto del desarrollo bastante intenso de todos por los estatutos de autonomía no sólo de dos o de tres sino de todos no sé quién que le interesa si yo creo que es esencial que hable yo porque has dejado una pregunta en el aire que es necesario que tenga respuesta yo digo en términos tasativos y no me van a desmentir los grupos parlamentarios que apoyan la gobernabilidad que nuestros pactos de gobernabilidad están estrictamente inscritos en la constitución nada nada de lo que nosotros hemos pactado para poder gobernar esta legislatura es discutible por nadie distinto es que cuando se pacta se dejen aparcados o a un lado cuestiones que pudieran separarnos y al final gobernar significa transigir significa hacer hacer posible cosas que son necesarias y siempre se acotan lo que son las coincidencias y se dejan a un lado lo que pueden ser las discrepancias está siendo posible gobernar porque un partido en minoría ha sido capaz de sentarse dialogar y alcanzar acuerdos encontrar consenso con fuerzas parlamentarias afines con las que tenemos también diferencias pero desde luego está demostrado en estos dos años y medio que es posible gobernar y es posible gobernar con eficacia desde esa relación ¿esto significa que seamos partidos que no tengamos diferencias? pues en esta discusión se ve claramente que sí cuando hablamos de la posible interpretación de la carta magna naturalmente que sí yo espero que dentro de poco puedan mis compañeros y yo mismo volver a llamar socios al PNV que hace poco nos han dicho que no nos llamemos socios pero ese es un desencuentro puntual que se ha producido en un momento determinado pero yo estoy seguro no, no yo estoy seguro no, no le pido ahora nada yo estoy seguro de que la capacidad de diálogo que tenemos las dos fuerzas políticas nos harán reencontrarnos eso significa que vamos a salvar las distancias respecto al modelo de Estado seguramente no la pregunta es así ustedes se han desmarcado del gobierno del PP en el tema de los presupuestos no parece que le vayan muy bien las cosas con el gobierno tras las elecciones en el País Vasco y si esa ruptura va a ser definitiva es solo un alejamiento temporal en fin van a aguantar ustedes sosteniendo al gobierno del PP hasta el final de la legislatura o no? Rosa Aguilar me hablaba de la TEC yo tengo un niño pequeño de 5 años que preguntaron en el de Castola a ver su aita su padre de que partido era y el dijo de la Tete Bilbao de manera que bueno yo soy de la Tete Bilbao chico promesa muy bien bueno contestando a la pregunta bueno nosotros hicimos un pacto de administradura que como dice Luis Hernández es público y además fuimos a la sede del Partido Popular con las gaviotas encima de nuestra cabeza a ratificar de que era un pacto con el Partido Popular del PNV fíjese si era un pacto teóricamente antinatura ¿no? el Partido Popular con los nacionalistas es un poco lo que está diciendo ahora ¿cómo es posible que el gobierno vasco pueda tener un apoyo de Euskal Herritarroito? bueno aquí en política mientras no haya el ejercicio de la violencia que eso es horroroso y que se debe descartar todo es posible es decir que nosotros hicimos un pacto de investidura el Partido Popular mi experiencia de esta legislatura es que lo que firma lo cumple lo que pasa es que la segunda parte que daba un poco a la libre interpretación que es un desarrollo estatutario pues no lo ha cumplido y estamos bloqueados y estamos en función de eso nuestros apoyos simplemente ahí es donde hay que cuadrar nuestra situación y respecto al tema de Izarro de Estella es un asunto que también lo firmo Izquierda Unida de Boscuro Cartasuna y que es un documento de trabajo pero que tampoco es el Corán es decir que todo es interpretable y además eso no es un desiderato nosotros siempre hacemos honor a nuestros compromisos pero cabe en el perdón cabe en el texto constitucional la asamblea de ayuntamientos vascos esos de municipios yo debemos intervenir en este sentido porque en el acuerdo de Estella de Lizarras no dice nada de la asamblea de municipios absolutamente nada o sea que ese tema no está incluido en ese acuerdo eso en todo caso es un tema que surge como consecuencia del diálogo bilateral del partido nacionalista vasco con el cual de Ritarrot pero tendrán que plantear ellos hacia dónde va esa asamblea de municipios la verdad es que hay federaciones de municipios en otras comunidades bien es verdad que parece que no se les quiere dar ese contenido y ese sentido a la asamblea de municipios de la que se habla sino algo diferente y distinto pero tendrán que aclararlo ellos yo lo que quiero dejar aquí claro es que eso no está en el acuerdo de Estella y que por consiguiente no forma parte de ese acuerdo el acuerdo de Estella cabe o no cabe en la constitución el acuerdo de Estella lo único que dice lo único que dice ese acuerdo es que tenemos los firmantes de ese acuerdo aceptamos la decisión soberana del pueblo vasco cuando tenga que resolver sobre su derecho en ese sentido es lo único que dice el acuerdo de Estella lo que pasa es que yo creo que muy poca gente ha leído la palabra de Estella y mucha gente ha hablado con la soberanía con el concepto de soberanía lo que pasa es que ojo a mí me gustaría plantear no, el segundo a mí me gustaría terminar porque me gustaría decir algo más no se puede lo que no se puede hacer es manosear indebidamente el término soberanía cuando nos interesa lo usamos y decimos en el Congreso de los Diputados reside la soberanía popular cuando queremos hacer que alguno de los argumentos alguno de los planteamientos que estamos haciendo cobre fuerza entonces ahí reside la soberanía popular cuando nosotros planteamos algunas cuestiones decimos el pueblo debe de tomar la palabra bien, pues el acuerdo de Estella significa que el pueblo vasco toma la palabra sobre sus destinos pero a mí me gustaría plantear otra cuestión que se ha puesto encima de la mesa y es el tema de la reforma del Senado a mí me es sugerente porque el PSOE dice nosotros la constitución la defendemos pero vamos a reformar el Senado es que por la vía de la reforma del Senado llegamos a algo que no sé por qué no se quiere tocar y hablar que es el modelo de Estado no nos engañemos la reforma del Senado no es una cosa simplemente que lo convirtamos en cámara territorial y nada más para que el Senado sea una auténtica cámara territorial de representación territorial tenemos que ir más allá y todo podremos ahora negarlo o no somos perfectamente conscientes que tenemos un toro en la plaza casi de Vitorino Martín que debemos torearlo y que es difícil pero que tenemos que hacerlo con prudencia y con cautela pero también con firmeza y ese toro se llama modelo de Estado y el modelo de Estado no se puede estar trazando al socaire de la coyuntura política de quién gobierna y qué apoyos tiene para ir configurándolo sino que tenemos que configurarlo entre todos y eso exige ponernos manos a la obra ponernos manos a la obra decidido a tener el mismo consenso y el mismo acuerdo que alcanzamos cuando tuvimos este texto constitucional aquí lo que no vale en argot futbolístico decir que unos ganan 5 a 0 a otros porque eso es destrozar el texto constitucional que es su valor primordial es el del consenso y es el resultado del diálogo pero que tenemos que hacerlo a mí no me cabe la menor duda que no podemos hacer una reforma del Senado exclusivamente así colgada ahí en esa percha si no abordamos el problema de fondo y hay otra segunda cuestión que casi nadie quiere nombrarla que es que ahí está el problema más problemático el derecho a autodeterminación de los pueblos que se habla de Herrero de Miñón y es que Herrero de Miñón está diciendo que por la vía de la disposición adicional es decir por la puerta de atrás ese derecho se pudiera contemplar en la constitución nuestra sin tocarla pero que nosotros consideramos que no es así porque en todo caso ese derecho debe ser para todos los pueblos que conforman esta palabra teníamos colabada la palabra si en cuanto empecemos por este camino empezará el camino de la disidencia no está mal en la discrepancia para eso estamos en una cámara plural yo decía que nada más y nada menos porque yo entiendo y con mi grupo y es la interpretación que hacemos de la constitución española que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y por tanto si se fracciona esa soberanía y se quiere llegar a decir que se puede ejercer la soberanía por una parte del Estado ese asunto ahí discrepamos rotundamente y de ahí ya nos puede llevar a una discusión larguísima que seguramente no tenemos tiempo y habría situaciones intermedias se ha planteado la soberanía compartida y bueno por eso digo que no es un problema del artículo 8 es un problema del artículo 2 de la constitución el 2 que es la clave del arco porque se puede reformar la constitución y desde luego yo no soy de los que vas a canalizarla la respeto quiero que tenga larga vida que tenga otros 20 años más pero si fuera necesario para mantener la unidad de España y para que todo el mundo se sienta inscrito en el conjunto de ese Estado y para encontrar fórmulas imaginativas donde volvamos a encontrar la concordia si es que la hemos perdido que yo creo que no pues adelante pero no precisamente para volver a una a escribir una página de la historia de España donde los españoles no es que no nos encontremos sino que nos separemos nos desgreguemos la constitución recuerdo se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española eso es una afirmación que puede gustar más o menos pero eso no es una declaración ajena a las claves que la inspiraron y ese artículo 2 es verdad que no se puede leer solo la primera parte hay que leer la segunda y ahí los constituyentes nos atrevimos a hacer una sin ningún tipo de miedo hacer una reafirmación de las nacionalidades y regiones y se separaron y no fue café para todos hubo una distinción clara de forma que hay posibilidades de lecturas sin ninguna duda en que permitan la construcción de un moderno estado las autonomías de una lectura inteligente y amplia de ese artículo 2 pero no se puede negarlo primero ni se pueden hacer lecturas separadas y desde luego la discusión sobre la soberanía esa es la que nos separa sin ningún tipo de duda en la ordenada de la clase de Estella la soberanía reside en el conjunto del pueblo español no se la quita bueno pues entonces me alegro de conocer esa interpretación la clave está en el ejercicio de la democracia nosotros este ya no es más nacionalismo sino más democracia es la clave y sobre todo ninguna tutela de ninguna acción armada ni de ningún aventurero que interprete en un momento determinado que la constitución pues está en peligro y tiene que salvarla aquí echando tiros al aire ¿no? es decir yo creo que te han te han traicionado un poco las palabras no sé nos atrevimos ¿no? y yo también estaba como tú sabes no en el congreso de los diputados pero si en el ámbito político y recuerdo vamos revisando simplemente las portadas de los diarios de aquella época pues casi día si día no se hablaba del ruido de sables por tanto bueno era la situación que era era la situación que era hoy 20 años después yo creo que tenemos otra situación al menos esa ilusión tendría yo en que precisamente uno de los efectos de la constitución hubiera sido aprender a convivir en mayor libertad con mayor capacidad de dialogar sin que nadie se ofenda ni nadie echa a los demás porque propongo unas cosas que no coinciden con las nuestras porque las reacciones que han habido sobre la declaración de Estella o la misma declaración de Barcelona que ha sido demonizada absolutamente sin que nadie la haya ni simplemente leído como comentaba bastante rosa respecto a la declaración de Lizarra me parecen fuera de lugar y en este sentido habría sido un fracaso de la propia constitución de ese espíritu de convivencia que propone la constitución y de diálogo que propone en la constitución entonces yo también creo y como decía al principio que yo creo que el momento está suficientemente maduro que la convivencia ha avanzado lo suficiente que incluso económicamente hemos avanzado lo suficiente y hemos ejercitado suficientemente el convivir para que podamos profundizar en la lectura de la constitución y si no es suficiente con la lectura y necesita la reforma de la constitución avanzar también en ella para que se reconozca esa realidad plurinacional del Estado que tú mismo Luis mencionabas diciendo que sí, sí la indisodula pero también hablo de nacionalidades y regiones y la nacionalidad es el término que nos atrevimos a poner y con el que nos atrevimos a llamar lo que son para nosotros como tú sabes naciones el pueblo vasco etcétera etcétera y eso es lo que se trata ahora de avanzar de dar esos pasos que en aquel momento por muchas razones muchos pensamos otros creyeron que se deben en la verdad aún más muchos pensamos que eran suficientes para comenzar a andar pero que hoy se nos queda corto y que hay que intentar pues profundizarlo y adecuarlo a la realidad de hoy bueno yo quiero comentar prefiero dejar pasar el matiz que introduce Rosa aduciendo que hombre hay algunos que parece que defienden la constitución pero a la vez solo la quieren reformar en aquello que ellos creen conveniente hombre sí así es todos los aquí presentes seguramente si nos preguntasen en que reformaríamos la constitución no coincidiríamos probablemente o a lo mejor sí o a lo mejor sí bueno pero entonces no coincidiremos no diríamos que es intocable bueno entonces lo malo es que se diga como no coincide con eso la constitución no se puede tocar porque hay peligra todo no no nadie está sosteniendo que sea intocable estoy sosteniendo estoy sosteniendo que por ejemplo el senado se debe de reformar lo cual ya lógicamente implica que nosotros no sostengamos esa posición férrea yo sospecho que para la mayoría de los españoles el senado es una cámara inexistente o sea no sirve para nada la visualización que hacen la mayoría de los españoles es que el senado es un sitio muy bonito en el que hay una serie de señores que no se sabe por qué hacen pero yo se va a enfadar mucho conmigo los senadores pero la verdad es que de la concepción que cada uno tenga del estado nosotros creemos que este estado debe de ir a una configuración federal llámese asimétrica o como se le quiera calificar después del término federal pero el senado tal como hoy lo conocemos y tal como hoy funciona no se adapta a esa configuración del estado nosotros tenemos esa idea y nos gustaría que coincidiéramos con otros grupos parlamentarios en la mayor medida posible para llevar adelante esa reforma si no es así pues nosotros somos partidarios de que todo lo que se reforme tenga el máximo nivel de acuerdo y de consenso posible hablando no, hablando del senado nos quedan pocos minutos me gustaría plantear nos quedan cinco minutos me gustaría plantear tanto a Luis Martín Anoval como a Luisa Grande el tema del tribunal constitucional va a haber por fin acuerdo para la reforma del tribunal constitucional porque ellos están interviniendo más directamente pero también se le planteó también se le planteó a todos ahí está la clave no quieren los interesados el problema es que hemos llegado a tal punto que los interesados no quieren esa es la verdad que hacemos un recorrido que hemos elegido que hemos elegido entre todos que ha sido el Consejo General del Poder Judicial donde todo el mundo ha participado fue mucho más posible el consenso de ese diálogo que el bilateral que se está haciendo y que está absolutamente empantanado está bastante difícil en estos momentos el problema está planteado en el ámbito en el que debe estar que es allí donde se va a votar donde los senadores van a depositar papeletas en una urna para decidir quién va a ser magistrado del Tribunal Constitucional de manera que en estos momentos yo creo que el problema está planteado en el lugar pero va a haber acuerdos otra cosa es que haya o no haya acuerdos casi todos ellos con la misma para el grado de participación yo de lo que estoy seguro es que al final eso no me cabe ninguna duda pero si no quieren los interesados es que el problema es que llegan a un nombre y el nombre en cuestión dice que no que no interpecamos con breve en primer lugar no se ponga como ejemplo la bondad del sistema del Consejo General del Poder Judicial porque nosotros como es sabido no nos parece el mejor distinto es que aceptemos que hoy por hoy este es el resultado habría que analizar mucho eso es verdad que es un sistema más plural en ese aspecto como lo voy a negar por tanto cuando hay más pluralismo es más complicado llegar a entendimientos pero no es menos cierto que todo el mundo se siente más integrado eso es verdad lo que le está costando llegar a esto llevan ustedes ocho meses sin conseguir un cambio respecto a la renovación del Tribunal Constitucional yo creo que estamos en un momento ya del sprint final y que la voluntad de los grupos políticos que están dialogando para encontrar posibilidades de propuesta en los términos que prevé la norma están muy cercanos ya y que parece que el compromiso es que antes del 20 aniversario de la Constitución se puede llegar a un entendimiento y un cierre ha habido posibilidades claras que son conocidas de personas de consenso que aceptaban las dos grandes fuerzas políticas y que ellos mismos no han aceptado ¿usted entendería que el Real Madrid y el Atlético de Madrid eligieran los árbitros de la Liga de Fútbol? ¿no verdad? pues mire es lo que está ocurriendo en este momento y es una de las claves de que por qué nosotros esta Constitución la queremos reformar que la gente está viendo el espectáculo que se está dando yo creo que ya cada vez que se nombra alguien candidato sale huyendo de la quema lo que puede parecer una frivolidad pero ha sido objeto de debate intenso por parte de todos los grupos al principio de esta legislatura ¿ustedes piensan siguen pensando que ganan muy poco dinero los diputados? a ver mojense silencio pues eso de uno en uno a ver de derecha en tierra se gana distinto según los grupos políticos y según los grupos parlamentarios se consideran ustedes bien remunerados están bien pagados están bien pagados aprovecho la oportunidad para pedirle que no lo haga tengo que decir que nosotros ingresamos toda nuestra organización y que tenemos un salario convenio que es el que percibimos y nos consideramos bien pagados nosotros nos sentimos bien remunerados yo particularmente me siento bien remunerado yo creo que ahora hay una remuneración razonable y los diputados así lo perciben ha cambiado mucho esto yo la verdad gente en esta casa percibí 40.000 pesetas que es lo que cobraban los procuradores ¿sí? de las cortes llamadas españolas ¿cuánto ganan 40.000 pesetas? ¿ahora? bueno no lo sé sería una discusión porque hay partidas diferentes pero más o menos cerca cerca no a 50.000 pesetas entre una cosa y otra lo que pasa es que todo no es ganar ese dinero eso no es así el salario son 300 exacto y los diputados de provincia tienen unas dietas para los días que pasan en Madrid no digamos no se escapa son conceptos si va a la mitad en gastos señor Molins los de Madrid 100.000 y los de provincia 200.000 señor Molins ¿está usted bien pagado o no? ya lo han dicho aquí todos mis compañeros ¿cómo voy a ir? para una cosa que hay consenso ¿cómo voy a discrepar? y además ¿cómo voy a discrepar? para otra cosa es que no se le pregunten por el dinero lo que es verdad y nosotros que tenemos el carácter de portavoces los diputados de provincia muchas veces no se sienten muy bollantes hay muchos gastos venís aquí el lunes y está mucho tiempo otro día hacemos un debate sobre esta cuestión me lo he dejado por al final pero han empezado con timidez y ya se van lanzando así que tenemos que organizar otro debate para tratar esta cuestión fundamentalísima de cuánto ganan nuestros representantes yo les agradezco mucho esa atención agradezco mucho a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que hayan estado aquí con nosotros lamentamos mucho que el señor Borrell no haya podido no haya querido estar y le agradecemos mucho al señor Martínez Noval que sí haya estado y a ustedes les esperamos mañana con un nuevo invitado en un nuevo primer café que tengan un buen día y abríguense que hoy también hace muchísimo frío hasta mañana un nuevo mes Gracias por ver el video.